Y tenemos a continuación actualización informativa en una nota exclusiva para Noticiete y es que nuestro compañero periodista Samuel Orozco logró contactar y entrevistar a Tecandi Paniagua Flores, cónsul de Guatemala en Río, Texas. Autoridades están a la espera de recibir el informe de la autopsia de Jacqueline y la investigación solicitada por la canciller Sandra Jovel al Departamento de Estado. El día de hoy culminamos el proceso de repatriación de la niña Jacqueline Cahal, la cual lamentablemente falleció el pasado 8 de diciembre. Como consulado de Guatemala en del Río, Texas, estamos dando especial seguimiento a este caso, para lo cual estamos a la espera del informe final de la autopsia, la cual va a brindar una información verídica de qué fue lo que sucedió, en qué condiciones se produjo este hecho. Y por otro lado, esperando el informe que solicitó la canciller Sandra Jovel al Departamento de Estado relacionado a la investigación que la patrulla fronteriza y las autoridades de CBP realizaron a lo interno. Entonces, creo que teniendo en la mano estos dos elementos, vamos a poder nosotros tomar la ruta que se va a tomar en el caso. Estamos muy pendientes de recibir ambos documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo a estimaciones que hemos hecho con la funeraria, tenemos entendido que la niña podría llegar a su comunidad a eso de la una o dos de la mañana del día lunes, para lo cual su familia la está esperando. De hecho, acabo de comunicarme con la familia para brindarles esta información y ellos están justamente dándole el seguimiento correspondiente a la llegada de la niña. Como consulado de Guatemala en del Río, dimos especial seguimiento a este caso, de acuerdo a las instrucciones de la canciller Sandra Jovel. Desde el primer momento de enterarnos del traslado de la niña a la ciudad del Paso, Texas, estuvimos pendientes de la familia Kaal. La comunicamos con sus familiares para que estuvieran enterados del estado de salud de la niña. Nos comunicamos con las autoridades de los Estados Unidos para saber qué era lo que habían hecho en este caso. Sabemos que hubo una primera intervención, pero creo que sí, al final de cuentas, esta coordinación con las autoridades es vital para dar seguimiento a nuestros guatemaltecos en los Estados Unidos.